El tiempo cancita, despacio en mi mente Pensando en que hubiera nacido diferente No sé si tuviera la oportunidad De tu parte, mi fidelidad Permítanme demostrar el gran amor que existe en mí Closer to you, closer to me Where do I turn, how do I learn To be closer to you, closer to me Right in your eyes, closer to you It's where I wanna be You're sitting so far, my distance far How can I get to what you are With the dark of my life With your wings again black When I close my eyes It's you on my mind This is your day with my love I know that I will always be Cerca de ti, cerca de mi Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mi Amanecer, cerca de ti ¿Dónde quiero estar? Regresaste aquí mi amor No te vayas por favor Espere por ti Te lo haría otra vez Por tenerte frente a mí Y saber que estarás así Closer to you, closer to me Why do I turn, how do I learn To be closer to you Closer to me Right in your eyes And closer to you It's where I wanna be The spot isAT Por tenerte frente a mí No te vayas por favor Gracias por ver el video.